¡Aplausos! Calixto García Olaza A nuestra profesora Maribel Pérez de Cárdenas A la directora de Juan Martín Cucuraza Señora Maribel Pérez de Cárdenas A todos los padres de familia que participan en los cuadros de danza y de baile y a todos ustedes por su presencia a los ciudadanos A todos los padres de laονía a los ciudadanos Cuando se han sido en la r Sedona A todos los padres de ¡Gracias! ¡Gracias!